Y también lo están haciendo aquellos que viven en el extranjero. Es el conocido como voto rogado, aunque no todos los que quieren hacerlo pueden, porque las papeletas no llegan a tiempo. En Estados Unidos hay censados unos 40.000 madrileños que llevan votando desde el pasado viernes. Nos vamos hasta la embajada en Washington. Cuéntanos, Vanessa Jacklitz. Sí, tanto aquí en la embajada, en el consulado de Washington, como el resto de los consulados españoles en Estados Unidos, se ha ampliado el plazo para que los madrileños puedan emitir su voto a tiempo. Al viernes, sábado y domingo, que estaba previsto en un principio, se ha ampliado también el lunes de 9 a 6 de la tarde y hoy martes de 9 a 12 del mediodía, las 6 de la tarde en España. Solo aquí en la capital del país, cerca de 400 madrileños tienen derecho a votar en estas elecciones. Hay más de 40.000 en total viviendo en Estados Unidos, aunque no todos ellos podrán votar, porque no a todos les ha llegado a tiempo la papeleta. Hemos estado con alguno de ellos. Estas son sus historias. Alex Lukic es madrileño, pero lleva 39 años en Estados Unidos. Tiene a toda su familia en Madrid. Mi mujer y yo tenemos pensado jubilarnos y volver a España. Entonces tenemos un interés, diría yo, un poquito egoísta, por ver que ciertos de los criterios que tenemos sobre el país, sobre la gobernación, esperemos que sean votados según nuestros deseos. Solo en Washington y su área metropolitana, cerca de 400 tienen derecho a votar en estas elecciones, aunque no a todos les ha llegado a tiempo la papeleta. La papeleta llegó tarde, dos días de retraso, y no nos hemos podido votar. Es realmente una pena. Las pensamientos de mis padres, el futuro de mis hermanas, de mis sobrinos, y bueno, nuestro futuro, ¿no? Porque volveremos a España. Aquí llevamos casi 10 años y tenemos muchas ganas de volver. Que nuestros hijos continúen su formación en Europa, puede ser en Madrid perfectamente. Una historia similar a la de esta familia de Nueva York. Esta vez no creo que vaya a poder votar. Solicitamos el voto hace poco más de un mes, mi mujer y yo. A mí me han llegado las papeletas, he podido votar, a mi mujer no le ha llegado, ella creo que no va a poder votar. Lejos o cerca, con pandemia o sin ella, hoy todo voto cuenta. Todo voto cuenta y es...